¡Dioscar, adivina! ¡Sobrino Simba, aburrías con las adivinanzas! ¡Voy a convertirme en rey! ¡Gandioso! ¡Y voy a ser soberano de todo! Mira, perdona que no salte de gusto, ¿sí? Es que me duele la espalda. ¡Dioscar! ¿Qué vas a hacer tú cuando yo sea rey? ¡Tío de tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres tan raro! ¡No tienes idea! ¿Así que tu papi te enseñó todo el reino? ¡Todo! Pero no te enseñó lo que hay en el límite norte, ¿cierto? ¡Oh, no! Dijo que no fuera ya. ¡Y tiene mucha razón! Solo los valientes se atreven. ¡Yo soy valiente! ¡Kenya! ¡Oh, Simba, no debo decirlo! Estoy cuidando el bienestar de mi sobrino consentido. Sí, pero... Soy tu único sobrino. Con más razón debo protegerte. Un cementerio de elefantes no es un lugar para que estén jugando los jovencitos. ¿Un cementerio de elefantes? ¡Wow! ¡No! ¡Ups! Se me salió. Bueno, supongo que como eres tan inteligente algún día lo ibas a saber. Ok, pero... Hazme un favor, ¿sí? Prométeme que nunca, nunca irás a ese horrible lugar. Lo prometo. Así me gusta. Ahora vete a jugar. Simba y recuerda. Será nuestro secreto. ¿Está lo contrario? Número 22 10 5